En esta preciosa época del año, me encanta, octubre, empezando el mes de octubre, y tenemos muchísimo inventario para que usted venga y lo pueda ver, lo pueda manejar, pueda escoger exactamente el carro que usted quiere, el color y el equipo, porque tenemos de todo, los mismos camiones, exploters, no importa lo que usted quiera, aquí lo tenemos. Y algo muy importante, tenemos especial de financiamiento empezando en el 2.9, en un momento en que los intereses están creciendo y yendo muchísimo hacia arriba, la Ford Motor Credit le mantiene el interés al 2.9, así que los esperamos aquí en la Ford de Kindle, gracias.